¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todo lo que quieran Pero pues acá está el resultado Dicen que está muy bueno Pero pues eso lo quería decir antes de comenzar Así que si ustedes no tienen el dinero Para jugarlo, para comprarlo Pues vayan y salenlo piratas Si es que tienen ustedes el dinero Y lo quieren comprar, les guste el juego Pues vayan y apóyenlo De todos modos, esos cabrones Pues yo digo que se iban a recuperar Su dinero de la hipoteca de su casa Y lo que quieran Es lo que pienso yo, no sé A lo mejor ustedes tienen una opinión diferente Pero pues mientras eso Ahí déjenme en los comentarios Pero bueno, vamos a comenzar con este pedo Dice Cuphead Dead, don't deal with the devil Quiero recalcar que este juego Está hecho en las caricaturas O sea, basado en las caricaturas de 1930 Así era, más o menos así era el diseño De este desmadre Igual he escuchado que van a meter un multijugador Un multijugador Y lo van a traducir al español y al francés Porque en este momento como ven Está en inglés el juego No estoy leyendo No estoy leyendo muy bien lo que dice Pero más o menos aquí dice que los Creo que Los corrieron de un lado Y Se llaman Cuphead and Mugman Los dos, son hermanos creo Ese güey les patió las nalgas Y los corrió de un No sé si de su casa o de algo Pero bueno Creo que igual hipotecaron su casa Y los mandaron a chingar a su madre Hasta el divorcio Les van a dar a sus colegas Para andar hipotecando sus casas Pero bueno, bueno Chiste, chiste, chiste pendejo No hay problema Bueno, ya cargó Dice What's a fine pickle you boys Have gotten yourselves into Vale Llegale, llegale chavo I know you don't want to be Pounds of the devil But if you refuse can bear To imagine your fate You must play along for now Collectivity's contracts Es un contrato Que según él Que se le ofrecieron como al demonio Supuestamente los corrió Dependiendo de ese contrato Sus amigos Serán amigables Once you confront me And in fact I expect They will transform Into terrible beast Take the potion So they won't hang You ought to dry Toma la potion Para que te la tomes Y es como Popeye Este cabrón Remake Ajá 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 Ok ¿Cuándo empieza la acción? ¿Cuándo empieza la acción? Ok Tenemos que ir a buscar Al tutorial Tutorial A ver Vamos a hacer un tutorial rápido A ver que tal Nos va Si está muy bueno Lo dejo Si no Lo voy a cortar Que vamos a salir de la casa Después de hacer el tutorial Y esas chingaderas Ya No sé si lo haya dejado El tutorial Pero lo más probable Es que no Porque pues nada más Nos enseñaron a disparar A brincar Y hacer un superpoder De esos tipos Tipo Mega Man Y aquí vemos Como Cuphead Van andar rondando Van a Acá estamos en mi barrio ¿No? Y tú que pinche Jitomate pendejo Jitomate pedorro ¿Qué onda? A ver que ¿Qué tienes para decirme? Dame tus Dame tus dineros Dame tus dineros O te saco el filo ¿Eh? Jajá Se las Looks like He Who looks like You are Aja Well used to be The same way I was getting into trouble Running, jumping, shooting Ajá 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 Ok ya me dio monedas Me dio tres monedas Tres ricas monedas Ya ven Le saqué el filo Y me dio sus monedas Ese pinche ladrón De allá abajo ¿Qué onda? Vamos a ir a confrontarlo Vamos a ir para arriba A ver ¿Esto qué es? Forest folly Run and gun Ok Ese es el primer nivel A lo mejor O no sé Que sea Mejor es como Un modo recompensa Tal vez sea un modo recompensa O no sé Run and gun Ok Ok Este es de disparar Bueno este Ese es el poder Que les No se puede hacer Creo que el poder Que les decía yo O creo que si Madres Ok 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 Vamos a ir agarrando El desmadre De este De este De este pinche jueguito Madres O sea que You died Ja 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 Excelente A ver vamos a Vamos a probar Con este nivel A ver que tal Nos va Vamos a probar En simple Porque estoy medio Güey Medio estupidengue Ja 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 Como dijera Mi compo El fedelovas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Lo tengo que desmadrar? Madre Ja 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 ¿Qué tengo que hacer? No mames ¿Qué tengo que hacer? Ok ok Lo tengo que disparar ¿No? Ok vamos a calcularle El brinco Es que Hay que matarlo Hay que matarlo Oh my god Venga 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 Rápido Rápido Crúzate Crúzate Brinca Brinca Uff Pinche desmadre ¿A qué hora lo vamos a matar? Se va a comer ¿Qué está pasando? Se drogó Se drogó No me jodas Es un condón gigante Ja 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 No 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 Me va a aplastar ¿Pero cómo man? No me jodas Si está muy cabrón Este desmadre 20 minutos después Ok ok Lo estamos ahí Venciendo Lo estamos venciendo Porque ya me vamos a ver Le agarre el ritmo Este desmadre Uy 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 Viene siguiendo Viene siguiendo Lo tenemos que echar Ay 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 Échate Échate Ahí está Ahí está Ya lo matamos Ya lo matamos Cabrón Después de 35 intentos 20 hígados Y 250 golpes Ja ja Hígados No sé por qué dije hígados Pero bueno Ahí está No sé si sea esto Como un bonus o algo Dice time 17 HP Este HP bonus De la experiencia Parry Skip meter Ok Hice un nuevo récord Pedorro Pero bueno A ver Este ya Ahí lo vencimos Esperemos que ese pinche reloxito Más pronto Más pronto Luego siga cambiando De lugar O cambiando de color Por lo menos Para que no se haga tan Tan siempre Tan seguido El gameplay Remember Only a regular battle Will let you collect A death store Sol contract Now scrum Que dice Confirm Ok ya nos podemos ir Hacia arriba No A ver este cabroncete Que hace acá Que eso es un contrato So what tell you to want to fly in a plane Let like Do ha You are so sick in a script study Que es esto I don't plan blueprint Ok Estamos probando apenas Este desmadre Dice X shot La B es special attack Y la Z es parry Ok Como para volar más rápido O sea Son los mismos controles Para disparar Damos vueltas así Para sujetar los estos Ah Que hago con esto Ah Me convierto en Como que en una Mocaquita más pequeña Ok Ya vamos a darle ya Z Uy Esto se va a poner choncho Señores Agárrense Porque esto se va a poner choncho Aquí estamos Dice Theater Zeppelin Ok Ok Vamos a darle Vamos a darle A ver que nos depara Este Zeppelin Este vuelo Su madre La vieja loca Es un puto zancudo Ok Ataquen 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 Ok 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 Con razón Me puedo convertir en chiquito Para no Para esquivar Ah Es que Con esto Ah la madre Igual esas madres me hacen daño Ok Ok Esquívalo Esquívalo Estos jueguitos No más eran los de Las típicas maquinitas A las que ibas Y te ponías en la madre Con tus amigos Maldita sea Pinche vieja loca Me está aventando unas risas Ok Ok Aquí Estamos ¿Qué? ¿Qué? Vamos 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 Hay que matar al zancudo Ese hecho mujer Como siempre ponen Al demonio hecho mujer Acá en los videojuegos Otra vez me tragué Sus jajaja Agarralo Pinche pendejete Agarra esa madre Tienes que agarrar Los círculos rosas Contra el cáncer Ok Vamos a quedarnos Aquí abajo Vamos a ser unos chiquitos Listo A su madre Ya se convirtió En un toro cabrón Es el de ¿Cómo se llama? A la madre Es el de ¿Cómo se llama? La novia de De Está listo ¿Cómo se llama? Es la novia de Te va el pinche callón Zorra Es la novia de Ay ¿Cómo se llama? El de Un show más Ya se transformó El de un show más La novia esa Que era una nube Que se Ah ya morí Al día siguiente Se transformó en dos locas Se transformó en dos locas Ayuda La metralleta No Uy Ay ¿Qué pasa? Esa madre ¿Qué es? Cabrón Es un torbellino De metralletas Esa pinche loca ¿Qué le pasa? Mírala 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 No puedo No puedo No puedo Encontrarla No voy a poder No voy a poder Es oficial No voy a poder Uy La tengo que matar Estoy esquivando bien Estoy esquivando bien Pero está loca Está loca Uy Ay ay Está muy loca No está muy loca Está muy loca No me jodas Casi Casi Mira me faltaba poquito Bueno señores Ya la derrotamos Ya la derrotamos A la maldita suculenta Que parece mosco Pero es un puta helicóptero Pero que al mismo tiempo Se convierte en una puta nube Pero bueno Ahí está Ahí estamos Ahí estamos ya La verdad no lo estaba yo grabando Porque ya me había matado Como diez veces Pero pues ahí está el resultado De haber De ser perseverante E intentar Con este pinche muñequito Que es un avión Igual que se transforma Es un pinche transformer Igual que la loca esa No sé que tanto llevamos De gameplay Pero pues Creo que hasta aquí Nos vamos a despedir Nada más para checar Espero que les haya gustado Para que más o menos Chequemos Este desmadre Para que no se haga más largo ¿No? Esta es como Una ligera introducción A este juego Pues si quieren Que lo siga subiendo Por favor Ahí déjenme Su suculento like Y su comentario Igual Suscríbanse No olviden activar Las notificaciones Con la Por medio de la campanita Para así recibir Todos los videos Directamente en su pantalla Y en su celular Porque youtube No está avisando De cuando subo videos Ya que No sé que error tenga Pero a los que si Tienen activas Las notificaciones Creo que si Les está avisando Al menos algunos Pero no se les olvide De checar De checar mi canal Cada vez Porque estoy subiendo Videos Creo que Los martes Los jueves Y tal vez Los sábados O viernes Pero pues Estaré subiendo Estaré activo En este tiempo Porque tengo un rato Libre aquí Y pues Anteriormente subí Creo que Los cómics De Gears Y los Lo que es La primera parte Del Bendy Enigma Chin Que la otra parte La estarán viendo El sábado O el domingo Si el sábado Yo creo Porque el viernes Igual subiré otro Sobre Gears of War Pienso yo Este Pero lo estaré editando Y eso Lo estaré puliendo Así que pues Ya como les dije Dejen su like Sus comentarios Suscríbanse Si aún no lo están Compartan el video Si es que les gustó Por favor Déjenme su apoyo Ahí en los comentarios Igual para que Sepa yo si quieren Que siga subiendo Este juego Y activen las notificaciones Del canal Por medio de la campanita Sé que ya lo repetí Pero pues aún así Lo vuelvo a recalcar No olviden Seguirme en mis redes sociales Que estarán abajo Igual ahí estaré publicando Memes, videos Y otras cosas Para que se enteren De todo lo que hago En mi vida diaria O algunas que otras cositas Así que pues Estarán en la descripción Igual los links Espero que les haya gustado El video Igual pásense por mi canal Mórvido Que estará igual En la descripción Ahí estaré igual Activo todos los viernes Nada más los viernes Porque pues si no Se va a hacer un desmadre Esto de YouTube Así que pues Nos vemos gente Cuídense Ahora si yo me despido De tanta habladuría Cuídense Nos vemos Y que estén De rechupete Chau Chau